El grupo Danzas Yuma del Instituto Universitario de La Paz, Unipaz, fue ganador del segundo puesto del tercer festival de danzas y tamboras cantadas, que se realiza en San Pablo Sur de Bolívar. Es un festival de danzas folclóricas en San Pablo Sur de Bolívar, en el cual hicimos presencia del grupo Yuma, también había otros grupos que a nivel nacional son representativos, está el grupo de Tamalameque, el Banco, Santa Marta, Puerto Huilces y entre otros. Para ser ganadores de este segundo puesto a nivel regional tuvieron que competir aproximadamente con 10 grupos, lo cual fue de mucho esfuerzo y disciplina lograr este mérito. Éramos como 10 grupos y estaba muy duro la competencia, muy duro, de hecho como lo decía ahorita, uno de los mejores grupos estaban allá y la competencia fue dura. Cabe resaltar que el grupo Danzas Yuma se destaca en diferentes danzas, que se practican en algunas regiones y cuenta con un amplio repertorio dancístico, participando en los distintos festivales y ferias alrededor de todo el país.